La policía de la provincia con respecto a la investigación por la solicitud de paradero de la pequeña Guadalupe Belén Lucero continúa justamente con sus labores tanto operativas e incluso también así investigativas. Haciendo un repaso en lo que ha sido las últimas 24 horas, según lo informado por la Dirección General de Investigaciones debemos dar cuenta que en el área judicial, precisamente la instrucción policial ha recepcionado cuatro nuevas declaraciones en lo que serían, es cierto, para que sean integradas al sumario preventivo judicial que decíamos haciendo un repaso ya cuenta con 40 cuerpos de fojas este sumario. Por otra parte, también así nos han detallado que en las últimas horas, en la jornada de ayer, en horas de la tarde precisamente, se llevó adelante una reunión, esto en forma virtual, vía Zoom, entre lo que ha sido el personal y la coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, esto es el sistema CIFEBU, como así también el doctor Ariel Parrilli, titular del Juzgado Penal Nº 2, la señora fiscal de Cámara, la doctora Virginia Palacios, como así también personal de delitos complejos e incluso obviamente también la instrucción policial. Esta reunión ha sido con la finalidad de conformar una mesa pericial donde allí se llevará justamente la forma de trabajo en cuanto a lo que son todos los dispositivos que se han secuestrado durante toda la causa y además así también realizar y coordinar este trabajo en cuanto a las pericias de obviamente también lo que han sido las filmaciones de cámaras privadas como así también públicas. Si existiese alguna medida judicial de último momento, el personal está presto a lo que requiera la instrucción policial que decíamos estará a futuro conformando esta mesa pericial que nos han detallado los instructores.